El último café de esta mañana, estamos en el mediodía, y el último café de la semanita para nosotros. Nos vamos a tomar el tiempo para estar hablando un poco de las distintas situaciones, en el medio de la segunda ola, en el medio de las restricciones, también un poco, claro, de política, de la reacción de la oposición, de cómo contesta el oficialismo, y de las PASO, así en el medio que también está en el tironeo. ¿Qué va a pasar con las PASO, en este marco de todo ese contexto que acabas de describir? Claro, están juntándose, juntos por el cambio, el gobierno, para definir el futuro de las PASO, que no falta nada. Cuando queremos acordar, ya Agosto está entre nosotros, además hay que planificarlo, hay que organizarlo, y tuvo un operativo, ¿no? Hay dos términos, ¿no? Uno es de suspender, el otro de postergar, el otro de retrasarlas. De juntarlas también, ¿te acordás? De atrasarlas un poco, ¿no es cierto? Que está Aguado de Pedro trabajando, intentando consensuar, y ahora la jueza Servini, que amenaza con no fiscalizar la contagia del coronavirus, que sin vacuna es imposible realizar las PASO, al menos para aquellos que estén trabajando en el operativo de elecciones. Pero vamos a saludar a Daniel Montoya, politólogo, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. Qué tal, Mercedes Mariano. No sé si son tan buenos acá en Córdoba hoy, que está lloviendo bastante. Una mañana gris. Es cierto. Acá están por todos lados. Por aquí también, en el centro, en el sur de la provincia también está lloviendo, en general en el centro del país. Bueno, Daniel, ¿cómo explicar esta situación, no? La que se está viviendo, digo, en el medio de la pandemia, la situación de la salud, pero en el medio también mucha política. Sí, yo creo que la jueza María Servini descubría, que por supuesto es una gladiadora de mil batallas ya, creo que fue en auxilio tanto del oficialismo como de la oposición, en el sentido de que para el oficialismo el retraso de la PASO es importante, en el sentido de que todavía hay una reactivación que se está sintiendo fuerte, sobre todo en dos sectores en particular, que es el agro y la construcción. Hay una recuperación muy fuerte al punto, en el caso de la industria, estamos viendo algunos indicadores. Por ejemplo, alguien que quiere comprar puntualmente una camioneta Toyota Hilux, tiene que esperar alrededor de seis meses para su entrega. Está muy vigoroso el mercado en algunos sectores, pero por supuesto que es una recuperación que aún no llega a la calle, al bolsillo de la gente, y además una recuperación en cierta forma, yo les diría estadística, en el sentido de que hubo un golpe de 10 puntos el año pasado, están estimando los más optimistas que este año la economía va a crecer un 6%, así que para el gobierno es importante que esta elección se haga lo más tarde del año posible, hacia fin de año. Y por el lado de la oposición hay un problema que tiene que ver con el tema del desorden que tiene en la interna. La interna todavía, juntos por el cambio, está muy convulsionada, el fracaso de Macri todavía está muy fresco, y por otro lado también está su propia aparición que hizo el mes pasado, está tan fuerte con su libro Primer Tiempo y dando señales claras de que él no está jubilado para nada, no se va a correr un costado, y en el mejor de los casos jugará un papel parecido al que jugó Cristina en 2019, acompañando, apuntalando la candidatura de Alberto Fernández, algunos ya especulan, con una fórmula entre Horacio Rodríguez Larreta y por ahí Macri como vice apuntalando su candidatura, así que el tema Macri es una especie de jarrón chino dentro de Juntos por el Cambio, viste ese jarrón que te regalan y no sabes dónde acomodarlo en tu casa. Qué buena metáfora. Macri de alguna forma es un jarrón chino. Daniel, ¿qué opciones hay con respecto a las PASO? Bueno, Mariano decía, posponerlas, suspenderlas, a ver, ¿qué se podría hacer? Bueno, ahí hubo una jugada que por supuesto no exenta de picardía de masa, que habló de llevar a las PASO al mismo día de la elección general. Esto hace de que todos los candidatos que participan están en la boleta el mismo día de la elección y es una virtual ley de lemas, como le llaman, que bueno, por supuesto lo vimos en provincias como Santa Fe, en algunas del norte, Corrientes en particular, que vemos que es como una especie de librería enorme llena de boletas a las mesas, donde debajo, por ahí de la candidatura, por ejemplo, de Alberto Fernández o de Cristina, prácticamente están todos los candidatos. Es como que todos pueden participar y de alguna forma estaría el peronismo solucionando y juntos por el cambio también, en sentido que vos decís, no se tienen que desangrar en una interna y están todos presentes ese día. Pero lo mismo, esto es importante para decir, la ley de lemas es una gran trampa, una gran estafa para el electorado, en el sentido que vos llegás y te encontrás todo el mundo con una cantidad de boletas que prestan al engaño. Vos decís, no sabés a quién votás, imagínate en ese minuto, dos minutos vos de repente tenés pegado a la candidatura. Sí, digo, Daniel, que lo tenemos que llevar a la simplificación, a ser mucho más transparente la política. Esta situación sería mucho más engorrosa a la hora de entrar a un cuarto oscuro y a la hora de la definición. Ya lo están haciendo de alguna forma la provincia de Córdoba y Santa Fe, que de alguna forma ambas están marcando el camino, que es el de la boleta única. La boleta única, exactamente. Tiene que ir el sistema claramente a una boleta única y dejarse... Masa tiene grandes habilidades en el metro cuadrado, la verdad es que ahí nadie le gana. Lo que sí le pasa mucho a Masa es la carencia o la ausencia de facultades estratégicas, de mirar un poquito más allá. La clase política, Mercedes Mariano, en este momento, más allá de las encuestas que están mostrando que el oficialismo está muy mal, cito una reciente de 3.0 de Sheila Wilker, que muestra que, por supuesto, los números del oficialismo, todos los líderes del oficialismo, tanto Alberto, Cristina, Axel o Masa, son bastante malos. Por eso también. Todos tienen un neto de menos 20 puntos, más o menos. Pero los números de la oposición, si bien son mejores y sobre todo de dos figuras, que es Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, toda la clase política hoy está sufriendo un desprestigio generalizado. Tiene que ver con la falta de respuesta. Hoy, Mariano, tenemos un tema que con un gasto social récord inédito en la Argentina de 42 puntos, tenés 42 puntos de pobreza. O sea, es una combina. Sí, sí. Es todo un tema a tratar, a trabajar. Y por eso también, ¿no? Este tironeo por las lecturas políticas que se hacen con respecto a si me conviene o no me conviene el tema de las PASO. Vamos a seguir hablando de esto. Pero, por supuesto, Daniel, te vamos a convocar porque, obviamente, es para ir siguiendo día tras día, prácticamente, lo que sucede con la política argentina. Un fuerte abrazo. Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Daniel. Hasta luego.